Sé que tal vez no ha sido el mejor Regulo Caro no deja de trabajar y crear música pues a la par de sus presentaciones por México y Estados Unidos ya está ultimando detalles para el lanzamiento de dos producciones en las que pretende mantener ese estilo que tanto lo caracteriza y con el cual ha logrado conquistar al público Ya estamos trabajando en otro sencillo que se llama El Lujo de Tenerte también igual una canción romántica con banda ya tenemos el video preparado, ya estamos esperando la fecha de salida y sería parte de un disco nuevo que vamos bueno voy a sacar dos discos, uno de puro corrido y uno de romántico y ese sería parte del disco romántico que yo pienso que para finales, antes de que finalice el año ahí debe estar No cabe duda que Regulo Caro ha logrado posicionarse con sus últimos discos pero el cantante nos confesó que estilo de música le gustaría más interpretar en sus próximas producciones Sí, este, no, pues disfruto los dos géneros este, corrido pues siempre cuando empecé, empecé con ellos y las románticas también pues me han fusionado y pues me gusta cantar al amor también entonces depende de la canción que sea y si hay una canción muy bonita que me guste pues ahí estará aleándolas todos los días Aunque no se ha definido la fecha de lanzamiento de estas producciones Regulo nos da un adelanto de la fecha que podría presumir sus nuevos discos Pues gracias a todos, estamos preparando ya un par de discos por ahí un disco de puros corridos, ya próximamente va a ser puro corridos inéditos Este, y luego viene un disco también inédito de puras románticas Este, van a estar separados de un, así poquito de uno y del otro van a estar listos yo creo que ya para septiembre tienen que estar el primero ante corridos y este, y andamos trabajando en otro disco alternativo que es el nuevo regional mexicano entonces ahí vamos a hacer de todo Siendo uno de los solistas más importantes dentro del regional mexicano su agenda de trabajo se encuentra apretada llevando su música tanto en México como en Estados Unidos aunque el intérprete de Cómo Vuelvo a Enamorarte aspira en un futuro a pisar grandes escenarios como el Auditorio Nacional Pues eso depende de la gente depende que vaya la gente No, no, pues la gente a lo mejor sí asistiría pero ¿de algún momento te gustaría presentarte en un recinto como ese? Pues claro, creo que todos los artistas soñamos con pisar escenarios grandes y de esa magnitud, pues claro que sí me gustaría pero eso como motivo solo el público es el que decide Regulo Caro está seguro de que su público siempre fiel lo apoyará el día en que llegue a pisar estos grandes escenarios Por lo pronto, el pasado fin de semana Regulo se presentó con gran éxito en Celaya y León, Guanajuato demostrando que su música ha logrado un gran recibimiento en esta zona del Bajío del país Informó para TM News de Videorola, Mayra Alcalá